No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta a mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me he enamorado esta vez difícil es insistir sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti te quiero mucho y bien comprendelo te quiero mucho con toda intensidad te necesito te digo la verdad te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes hoy que ya te encontré y quiero amarte siempre no puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti te quiero mucho y bien comprendelo te quiero mucho con toda intensidad te necesito te digo la verdad te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes hoy que ya te encontré y quiero amarte siempre y quiero amarte te quiero amarte no puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado haya llegado a mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar me pensando que voy a amar por eso no puedo así Quítan mis ojos de ti